Chicago Me fume to' lo que me trajo el dealer Mami ya tu dile que soy el único en el plug en Chile No humo pa' que olvide, el ponche no pa' que esquive Me quieren ver to' pa' to' me lo paso como al chile Me quemando en el club, el joni yo no sé tú Pero te lo metería como el colo a la u Damosme quito a mi vio, ya no corro con you No le copie a ningún hito, mi estilo, le estoy Me siento, con ese tú Cuando me dices que te baje el pantalón Me siento, con ese tú Cuando me dices, joni me pone bien, bro Ya me fume to' mi problema, droga pura en mis venas Por lleno de tecnena, ya no hay tiempo pa' na' Quiero escapar de esta cadena, droga pa' sanar penas Me duele y me quema, pero ya no importa na' Tod' el día chino, mami pensativo De chico me busqué mi destino y ya crecimos A los atajos filo, no necesitamos to' finos Me la busqué y encuentro el brillo, dame cariño Mami, ya estamos ok Me fume to' lo que me trajo el dealer Mami, ya tú dile que soy el único en el bloque en Chile No pa' que olvides, pon lleno pa' que esquives Me quieren ver to' pato, me lo paso como Archive Y ya, me lo paso como el día